¿Qué tal si me tengo? Estoy dispuesto a hacer de todo para complacerte De todos modos creo que puedo conquistarte La disco está llena y se nota la piel Tú estás bien buena y caliente Una estrella de varios, tremenda y otra vuelta Aprovecho el reto y camino hacia ella ¿Cómo te llamas? Mi dulce dama A mí me encanta porque tú bailas Siempre yo, oh, 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 con un ritmo y tenso Oh, oh, mami dame un beso Oh, oh, nunca si me pego Siempre yo, oh, oh, con un ritmo y tenso Oh, 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 mami dame un beso Oh, 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 tú estás si me pego Tú estás si me pego Con lo que están controlando Wow Para todas esas mujeres que están pasando el rolo Tú estás matando la pista Y aprovecho, oh, oh, oh Tengo un ritmo y tenso Oh, oh, mami dame un beso Oh, oh, tú estás si me pego Tú estás si me pego Yo una estrella de barrio tremenda y otra vuelta Aprovecho el reto y camino hacia ella ¿Cómo te llamas? Mi dulce dama A mí me encanta como tú bailas No lo niego Hace rato que te miro prendió un fuego Tú me paras los latidos No lo niego Hace rato que te miro prendió un fuego Oh, 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 me aprovecho Ahora que tú mira la melodía tú Yo con un ritmo y tenso Déjate llevar Mami dame un beso Antes con David la nueva promesa ¿Qué tal si me pego Déjame pegarme Dale Me aprovecho Oh, oh, oh Yo con un ritmo y tenso Oh, oh, mami dame un beso ¿Qué tal si me pego? ¿Qué tal si me pego? Oye Depardo y Gabriel Hector el Isleño Jorge Yurka Rix, Cuba y El Gallo El Gallinero Volumen 1 El Mixtape El Gallinero 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 El Gallinero